No sé cómo explicar, que me haces de mí, como si fue el primer, el miedo no existía, como si se va a dar a todo. Y con esa sufriría, déjame la vida en mi vida, hasta aquí, la puedo contemplar, que tú lo haces aquí en el mar. Y con esa sufriría, déjame la vida en mi vida, hasta aquí, la puedo contemplar, que tú lo haces aquí en el mar. Y con esa sufriría, déjame la vida en mi vida, hasta aquí, la puedo contemplar, que tú lo haces aquí en el mar. Y con esa sufriría, déjame la vida en mi vida, hasta aquí, la puedo contemplar. ¡Gracias! Gracias.